como lo es Guillermo Anderson, Moisés Canelo, Polache, la maestra Shirley Paz y muchísimos más que han dedicado su vida entera a crear canciones y composiciones para nuestra bella Honduras. Uno de ellos que no se nos puede escapar, por supuesto, es el gran maestro Pilo Tejeda. Es por eso que hoy la banda juvenil 504 rinde este gran homenaje. ¡Oh, hey, oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.